Vamos a reanudar la sesión, siento las 12 horas con 12 minutos, estamos en segunda vuelta. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra en segunda vuelta? 12, 12. Por favor, el consejero electoral Silvestre Pacheco. Buenos días. Como consejero electoral, me permito hacer esta intervención con el propósito de que quede establecido en el acta el hecho de que por parte del consejo local electoral se ha observado escrupulosamente lo establecido en la norma respecto del resguardo de la documentación presentada por los candidatos que solicitaron su registro. Y por otro lado, que ante la solicitud del representante del PT tuvimos la oportunidad de agotar el proceso mediante el cual un hecho que tiene que ver con el registro de candidatos se transparenta de tal manera que incluso pone en duda hasta donde los candidatos pueden mantener en reserva datos personales que luego sus representantes de partido en este consejo manifiestan como su capacidad de poder decidir por los candidatos, por las personas. Yo entiendo que hay una ley de transparencia y también una ley que resguarda el derecho de los ciudadanos a mantener en secreto o en privado datos tan importantes como el número de su teléfono y su dirección. Entonces, si debemos sacar alguna enseñanza de esta sesión es la que se refiere al hecho de poder determinar hasta dónde llega el derecho a la transparencia y hasta dónde y el derecho del individuo a mantener en secrecia datos que considera personales. En este caso, insisto, se ha puesto a disposición de los representantes de los partidos información para la cual este consejo no tenía la autorización expresa de los ciudadanos que se registraron como candidatos para divulgarla. Entonces, me parece que debe tomarse en cuenta la disposición de este consejo para transparentar la información aún cuando carecía de autorización de parte de los ciudadanos que se registraron como candidatos. Debo dejar también aquí planteado que no conmorbo, pero yo como consejero electoral de Guerrero tenía especial interés en conocer la lista de los candidatos de todos los partidos. No me parece que sea un menospado de la democracia, pero sí no satisface mi idea de que la democracia y de esa transparencia que exigimos no se pueda conocer aquí en esta instancia. Me hubiera gustado conocer no sólo los nombres de los candidatos de los demás partidos que ya quedaron registrados, sino también los datos personales que contempla el registro de sus candidaturas. Ojalá y para posteriores procesos electorales podamos en Guerrero los ciudadanos guerrerenses conocer el nombre y los antecedentes de los candidatos que los partidos registran supletoriamente en el Consejo General. Es un estilo que me parece que debe quedar en desuso para acercar más a los partidos y a sus candidatos a la población. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el consejero Marcos Villa. La Ley Federal de Protección de Dados Personales en posesión de los particulares en el artículo tercero fracción segunda de la Ley de Transparencia y bueno, de esta ley cita que las bases de datos en conjunto son datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Esto es su creencia de lector su formato de exilio. El artículo 18 al mismo tiempo establece cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular el responsable deberá dar a conocer el cambio en el aviso de privacidad. El artículo 20 establece que las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase de tratamiento que afecten de forma significativa los derechos de los titulares serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular a fin de que este último pueda tomar medidas correspondientes a la defensa de sus derechos. El 21 y este es algo que nos corresponde es el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase de tratamiento de datos personales deberá guardar confidencialidad respecto a esto su obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o en su caso con el responsable. Lo que aquí me preocupa es que me parece que el IFE tiene la obligación de resguardar estos datos personales y en ese momento todos tienen copia de estos documentos. Yo lo que pediría es que en su caso los representantes de Nueva Alianza y el representante del PRI presentaran su representación legal para poder autorizar la distribución de sus datos personales. Su representación partidista no implica su representación legal y en ese sentido yo pediría que incluso los documentos que tienen en sus manos pues me preocupa que estemos violando esta ley en primera instancia. En segunda instancia me parece que la preocupación y comparto lo que está diciendo el consejero Silvestre ha avanzado y hemos tenido que estar profundizando en la discusión y revisión de estos datos toda vez que sí se circuló en tiempo y forma el acta y el punto de acuerdo para esta sesión. me parece que esta discusión es innecesaria en tanto que todos los términos legales se han cumplido y en ese sentido yo sugeriría que avanzáramos a la resolución de la aprobación del acuerdo que se presentó desde el inicio de la sesión. Hemos tenido que darles espacio de tiempo para que puedan revisar estos documentos que insisto me parece que estamos violando la ley de protección de datos personales. España. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda segunda ronda adelante el participante del Partido de Acción Nacional adelante de la sesión. Precisamente creo que le asiste la razón al consejero de que no tendría sentido esta discusión porque porque me queda claro que el punto era el que no se cumplieron con las formalidades legales para llevar a cabo esta sesión sin embargo pues tuvo alcances ya en otro sentido sin embargo me queda claro también que una vez que se apruebe los partidos políticos entonces una vez que se apruebe el acto de autoridad los partidos políticos estarían en condiciones de impugnar en su caso este tipo de yo no llamaría anomalías o este tipo de situaciones que se están dando en esta sesión me parece que este ese derecho a nadie se le restringe ese derecho está ahí vigente al alcance de todos nosotros por cuanto creo que deberíamos continuar con la sesión seguir adelante efectivamente porque si bien es cierto no se cumplió con una formalidad ahí también lo es que tenemos a nuestro alcance pues los medios los medios necesarios para hacerlos valer los tribunales es cuanto presidente muchas gracias representante del movimiento ciudadano por favor señor la ropa gracias señor presidente yo observo que el origen de la institución fue una un acto de procedimiento que no fue cubierto ese fue el origen y ahí los consejeros que me enseñaron la palabra deberían de señalar también si se reunieron o no se reunieron para acotejar documentación si hay un acta de la sesión de trabajo para que pudieran argumentar y no oponerse a un reclamo que hacemos los partidos políticos porque no se nos hace entrega en tiempo y forma la documentación para esta sesión debieron ser autocríticos porque quieren juzgar un acto cuando no son autocríticos y reconocen que a lo mejor faltó comunicación entre ustedes o simplemente no hubo la reunión que se requería para poder revisar y analizar este punto entonces revisemos los actos y si ustedes incumplieron o omitieron pues hay que reconocerlo yo creo que no se trata de vulnerar el derecho de los candidatos del partido de Nueva Alianza y del partido de la Oficial Institucional para vetarles sus requisitos simplemente que se cumpla la ley el marco legal y los procedimientos que se establecen y ese fue el origen de la discusión finalmente los candidatos que se han registrado pues también tendrían que haber exhibido un documento donde ellos señalan que no autorizan la exhibición de la documentación porque es privada algunos lo han hecho y a veces muestran y la ley señala algo al respecto pero pues nosotros si requerimos de saber si se conocen los si se cubrieron los requisitos porque estamos en nuestro derecho de que si alguien incumple un requisito pues tenemos el medio a Nueva Cases para impugnar para impugnar los registros y que se cubran al 100% aquí no no sé si los consejeros en su sesión de trabajo revisaron toda la documentación y si hay una sesión al respecto donde se hizo el cotejo donde se estableció que había ya previamente esta situación y si es así bueno ojalá no lo pudieran manifestar para tratar de evitar discusiones estériles es cuando moción de orden adelante señor representante el consejero el problema aquí no es la revisión es la reproducción de la información y la revisión se hace físicamente porque no se puede reproducir entonces aquí es donde es moción es moción no podemos revisar si no es directamente el documento a ver permítanme estamos en la segunda ronda y solicito al representante el PRI haga uso de la palabra en segunda ronda muchas gracias señor presidente solamente para afirmar y afirmarlo categóricamente que el partido que represento no ha permitido la revisión de la información presentada con el ánimo de que de saber y validar aquí como lo están haciendo ahora los representantes de que se cumplen con los requisitos legales no solamente estatutales no solamente los internos y que satisfacen los requisitos constitucionales y legales que de suyo no han esperado el momento por eso lo oportuno para revisar los requisitos de la equilibridad hoy están convalidando ciertamente que se reúnen todos y cada uno de los requisitos más allá de la ley de protección personal de los datos de los interesados hemos empezado la revisión digo están a su disposición los datos lo están revisando por supuesto están convalidando este hecho y la petición creo que es acertada del señor consejero hecho esto dejarán nuevamente a resguardo de este instituto los documentos que tienen acceso ahora pero lo digo también que el partido exige y exigirá también que el estado mexicano no tiene digamos todos los instrumentos para que no solamente se revisen los requisitos de elegibilidad de los candidatos sino que durante las campañas que es lo que le preocupa al PRI y al acuerdo logren infiltrar candidatos vinculados con el narcotráfico y más aún que haya dinero proveniente de origen ilícito en las campañas esa es la gran preocupación del PRI a ti no le preocupa mucho que le realicen los requisitos que además los prientes son satisfechos le preocupa y hablemos de exigir también que los candidatos y las candidatas de todos los partidos políticos asuman una actitud de transparencia que hoy la tiene el PRI digo no quiero servir de ejemplo pero en el comité y el tribunal de PRI a nivel nacional se ha autorizado y está autorizado en este acuerdo tener datos personales a las instancias y hay acuerdos interinstitucionales como con la FEPAL incluso para que revisen los expedientes de antecedentes ¿verdad? de cada uno de ellos que por supuesto no abonan más que a la transparencia y a la debida honestidad de cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos en nuestro caso ha sido una exigencia que las pospulaciones de los candidatos tengan esa vertiente honestidad a toda prueba y creo que las fórmulas de los que hacen el Senado del PRI están más que suficientemente demostradas muchas gracias muchas gracias en segunda ronda el representante del partido de la revolución de la revolución democrática yo no sé por qué el representante del PRI dice que estamos convalidando primero que no hable de más partidos políticos hicimos un señalamiento un cuestionamiento al procedimiento y efectivamente creo que se debía de reconocer como plantea el compañero del Movimiento Ciudadano el consejero Villa habla de que se nos entregó un acta no desconozco a qué acta se decía se nos entregó un acta y la convocatoria a mí a los otros me entregaron una convocatoria en ningún acta de ningún tipo me entregaron me entregaron nada más eso por lo que respecta a la revisión de la documentación y de si cumplen con lo que establece la ley para poder ser candidatos realmente ante los partidos políticos tenemos todavía un plazo en su caso y si es necesario hacer la organización correspondiente ante el no el cumplimiento de algunos requisitos hoy se hoy se tomará el acuerdo hoy se aprobará pero aún tenemos nosotros el derecho a un recurso yo quiero mencionar algo que se mencionó el consejero Silvestre Pacheco en el sentido de que ojalá y en aras de la transparencia pues como él lo plantea se hubiera dado aquí a conocer los demás candidatos finalmente la ley establece las instancias donde se pueden registrar los candidatos nosotros lo hicimos en forma supletoria en el consejo general de nuestros candidatos se van a conocer los nombres de todos los candidatos sin duda una vez que sean en el consejo general aprobados incluso creo que independientemente de si hubiera por parte de alguien algún cuestionamiento se van a dar a conocer los los nombres quiero decir también que afortunadamente cumplimos con la con lo que establece la ley en cuanto al registro de que tiene que ver con el género hemos cumplido con la cota de género por eso cuando se recombino a los partidos políticos en el caso del PRD no fue así nosotros sí lo habíamos cumplido con con la cota y por último quisiera decir que tanto los candidatos del PRI como los candidatos de los demás partidos están sujetos a revisión están sujetos a desacopinio están sujetos a que los partidos políticos revisen se cumplen con los requisitos todos y como sabemos que en nuestro caso tal vez algunos partidos políticos o algún partido político interesado va a revisar yo creo que es parejo para todos no no le veo ningún problema por último pues qué bueno que el representante del PRI hable hable de que están revisando minuciosamente el perfil de sus candidatos pero a mí me llama la atención algo de una incongruencia con lo que él ha dicho ahorita una incongruencia con lo que se ha conocido públicamente y con las acusaciones públicas que se han hecho sus miembros de los miembros de su partido prominentes miembros de su partido las acusaciones públicas que ha hecho Figueroa es único contra Añorbe de estar involucrado en el narcotráfico entonces a mí me parece que que hay cierta incongruencia con lo que se dice y con lo que los mismos miembros de su partido han manifestado públicamente gracias muchas gracias en segunda ronda la consejera María Luisa Gárquez bueno bueno este estaba 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 revisando los artículos del reglamento del instituto federal en materia de transparencia y acceso a la información pública porque no me convenció lo que a su momento dijo el vocal secretario que se refería al artículo 44 en su párrafo 2 porque ahí este capítulo es sobre las obligaciones de los partidos políticos entonces me encuentro aquí en el capítulo 2 de los criterios aplicables para la clasificación y desclasificación de la información en el artículo 10 nos habla sobre como los órganos responsables y en este caso el consejo local va a clasificar la información que obtenga a partir de una serie de criterios que establece el mismo el mismo reglamento y en el artículo 12 habla de cuáles cuáles son de cuál es la información que debe ser considerada como la información confidencial y entonces señala en el párrafo 2 en la parte segunda los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en términos de las disposiciones legales aplicables es decir que es información confidencial los datos personales ¿verdad? que de los las personas que se hayan registrado como candidatos o candidatas pero después en el artículo 13 dice que cuando el órgano responsable o partido político reciba una solicitud de acceso a un expediente entonces este órgano responsable tendrá que requerir al titular de la información su autorización es decir tendrá que ir consultar a los candidatos o candidatas que vinieron a registrarse si ellos aceptan que su información personal se pueda difundir sin embargo a pesar de que esto está reglamentado los partidos políticos creo que si representan a los partidos pero la información es personal y debería de entonces solicitarle a sus candidatos en el caso de en el caso del PRI y del PANAL solicitarle a sus candidatos decidir ellos están de acuerdo en que esta información personal se pueda dar a conocer ahora entonces solamente los interesados son los que por medio de sus representantes podrán decidir si se acepta o no acepta por lo que yo me pregunto si los candidatos si hoy el señor N. Cuerza Cisneros del PRI o la o la señora Claudia Riz Maciel o los candidatos del PANAL se inconformaran porque se da a conocer su información personal yo me pregunto ¿no? ¿qué va a pasar? o sea porque los representantes de los partidos políticos que están autorizando ¿no? pues se da a conocer pero si ese es un derecho exclusivo de los candidatos o candidatas yo pregunto ¿qué va a pasar en el este? ¿cuál va a ser la respuesta de este órgano electoral? esa es una que a mí me provoca dudas de acuerdo a lo que está establecido ahora lo otro este también es en relación a que si bien este este órgano electoral eh decide que si la información se dé yo le pediría que se pusiera a votación ¿no? que todos los consejeros y consejeras aprobemos de que si se permite la difusión de la información de las de la candidata de las candidatas y el candidato de tal manera que este los representantes de los partidos políticos pudieran este ver que no existe ningún obstáculo de parte de este órgano electoral ningún impedimento para poder eh dar respuesta a la solicitud que han planteado algunos como de los representantes como el representante del PT y también este movimiento ciudadano el PRD gracias tiene el uso de la palabra la consejera María Magdalena de la Luz Steiner por favor en segunda ronda también en el COFIPE nos indica en el artículo 38 sobre las obligaciones de los partidos y tiene una serie de incisos y en el T dice cumplir con las obligaciones de este código les establece en materia de transparencia y acceso a su información después tenemos el artículo 44 que nos habla que en el párrafo 1 no será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos la correspondiente a sus estrategias políticas de campaña electorales la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas así como la referida a las actividades de naturaleza privada personal o familiar de sus afiliados dirigentes precandidatos y candidatos a cargo de elección popular y en el 2 párrafo 2 será considerada la confidencial la información que contengan los datos personales de los afiliados dirigentes precandidatos y candidatos a cargo de elección popular salvo los contenidos en los directores establecidos en este capítulo y en la lista de precandidatos o candidatos a cargo de elección popular que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado de manera que si se les envió una convocatoria a los partidos y se giró el acuerdo pues ahí nada más viene el nombre del candidato y cuál y por qué contiende nada más entonces no está violando lo que marcan los artículos 244 sus dos para dos sonidos muchas gracias la consejera Reina Ortiz Montalegre buenos días yo solo quiero dejar dejar claro en este consejo y que quede bien claro que nunca hemos actuado con anomalías ni se ha hecho y ni lo vamos a hacer por otro lado estar viendo escuchando estas participaciones de esto de las interpretaciones y que si vamos buscando y rascándole a más artículos lo que dice o PIPE y otros más o el mismo reglamento de sesiones encontraríamos más esto quiere decir que nuestros legisladores representantes de o partidos políticos hombres y mujeres que se han sentado a elaborar todo este tipo de documentos de libros o de las leyes electorales que nos ayudan para sacar este trabajo porque todo hasta ahorita como les digo que hemos estado haciendo no lo hemos sacado de las manos nada más nos hemos basado en algo luego entonces es necesario que estos señores se vuelvan a sentar en todo caso volver a reglamentar todo esto lo que está aquí porque es preocupante de verdad que por un lado nos dicen que bueno que no es que no es que no es permitible que no que no se puede dar a conocer todo lo que es este los datos personales y por otro lado nos dice que la convocatoria debe ir acompañada con monetos en caso de sesiones ordinarias y extraordinarias y especiales ya lo decíamos ojalá que pues próximamente nuestros los personajes que se encargan de ver esto de cuestiones de las leyes no solo sea cuando los servidores públicos se decía aquí también que nos gustaría mucho como ciudadanos pues conocer realmente quienes son nuestros gobernantes y quienes son los funcionarios públicos incluso para ir realmente pues viendo si esos son dignos de representarnos en cuanto a la al expediente se habla de que si hicimos reuniones de que si verificamos por supuesto el día en que se registró se registraron los candidatos de nueva alianza ese día estábamos todos los consejeros tengo la oportunidad de estar aquí al lado del secretario aquí incluso yo lo estuve ayudando revisando los documentos yo lo yo lo presencié en ese mismo rato igual que mis compañeros estuvimos aquí viendo como el secretario estaba revisando uno por uno por eso no fue necesario que yo volviera a solicitar estos expedientes igual al expediente del PRI que ya se tenía también que fue unos días antes por eso es que nosotros no dudamos que haya anomalía ni que estos candidatos no hayan sido pues debidamente integrados los expedientes y tal es así que bueno que los representantes se dieron para que estos documentos se circularan y que ya se tenían la mano ya se decía también bueno pues quedan otros otros recursos para quienes no estén conformes pero el consejo estamos haciendo todo lo que está lo que es legalmente establece y nos permite no podemos hacer cosas que no están escritos y esto pues ojalá que nos ayudemos para que esto continúe en bien y por supuesto que se va a aprobar el día de hoy este proyecto en tercera ronda el representante del partido del trabajo gracias consejero presidente hasta donde se va arrojando la discusión por no cumplir con requisitos elementales para una convocatoria la representación que ostentan y por cierto no se ha dado cuenta el señor secretario que está el suplente de Nueva Alianza porque me voy a referir al que estaba primero no tienen facultad para hacer lo que manifestaron son representantes del partido somos representantes del partido no personalísimos no tienen poder para hacer eso coincido con el consejero Silvestre y el consejero Villa de que bueno si hay una norma que impide que prohíbe que la documentación se infule o se acceda a ella que se entregue documentación la forma ya lo dije anteriormente era citar que la documentación estaba disponible para realizarla y punto no necesariamente hacerla circular yo son cuatro legados con nombre del PRI de Nueva Alianza le voy a pedir a la señorita de Cano que se los entrega el secretario que es el señor del botín allá que la y me quedo con la propia este cédula ni siquiera leí esos documentos porque con la cédula me doy cuenta que faltan requisitos el artículo 58 de la constitución señala que para ser senador de la república se requieren los mismos requisitos que para ser diputado excepto el de la edad en aquel para diputado para senador perdón son 25 años cumplidos el día de la elección ¿sí? y para ser diputado al cual recurren los senadores que son los candidatos a ser senadores es el artículo 54 ¿sí? y aquí se señala que dentro de su requisito perdón es el 55 preciso hay requisitos que se pueden demostrar con documentos pues el acto de nacimiento que nació que es mexicano pero hay requisitos que son de actos prohibitivos es decir no haber sido no ser dice la fracción guarda tiempo se le acabó el tiempo es muy importante se le acabó el tiempo el servicio activo en el ejército federal no se cumplieron dos de los de los de los cuarto y por favor tercera ronda el representante del partido revolucionario institucional gracias para concluir nuevamente confunde el representante del PT las cosas un asunto es la solicitud de registro y los documentos que deben acompañarse a ella que otros son los requisitos para ser senador y dije ya revisaron ya convalidaron ya el momento por lo salto que pudieron haber guardado para ser electos lo quieren convalidar aquí pero eso no es todo ocultaron ellos se fueron al consejo general a hacer el registro de su fórmula de senadores ¿por qué? ¿no ocultan? la deshonestidad de Sofío el señalamiento del Aje la violencia que tiene no cumplir los requisitos esta coalición realmente no la entiendo nosotros transparentamos y cumplimos todos y cada uno de los que se acuerda la solicitud y evidentemente dicho esto yo quisiera que todos hubieran podido hacer su registro aquí y haber transparentado sus solicitudes muchas gracias muchas gracias el representante del movimiento ciudadano en tercera ronda yo creo que si hubiéramos cubierto las formas no se hubiera generado esta discusión ni siquiera sería nota el debate que hoy se ha dado por haberse cometido algunas irregularidades por no decir pipias que señala el procedimiento y que pues si revisaron los consejeros el secretario y el presidente que se cubren todos los requisitos no se deben de preocupar el representante del partido regional institucional en el caso de los candidatos de la coalición pues la documentación estará en el consejo local y sus representantes podrán acceder a esa información seguramente y podrán también hacer valer algún derecho que tengan si consideran que cometieron no cumplen algún requisito pues seguramente van a hacer uso de ese derecho y no creo que valga la pena de no estar a los ciudadanos que hoy se han registrado merece nuestro respeto pero pues era claro coincido con el representante el inicio Cayetano y el representante del PT en el sentido de que con la convocatoria la cédula con los datos generales que hubieran agregado a la convocatoria para nosotros hubiera sido suficiente y que se hubiera señalado se hubiera en lo particular si el representante tiene alguna observación o alguna duda está a su disposición de la documentación de los candidatos en la secretaría de este órgano electoral de tal horario tal horario para efecto de que verifique cualquier observación o duda que se ve entonces yo creo que pues ya se largó este debate y creo que finalmente ustedes ya tienen una decisión que tomar y yo creo que se debe hacer con toda la responsabilidad si hubiera alguna observación alguna omisión pues también el procedimiento establece un término para cubrir esas omisiones eso si revísenlo bien porque si se vence hoy el término y ya no si lo aprueban y se llegara a impugnar y no observaron alguna omisión de los requisitos que establece la constitución o el mismo ojipe puede tener alguna consecuencia jurídica y obviamente responsabilidad para el órgano que autorizó es cuanto señor presidente muchas gracias el representante de nueva alianza por favor ha sido al lado el representante de nueva alianza y como ya dimos cuenta está con nosotros muy bienvenido muchas gracias señor secretario con su permiso señor presidente hace unos momentos manifestaba con fundamento en la ley el consejero Viña y la consejera Garcias la responsabilidad en que estamos incluyendo al haber aceptado las copias fotostáticas que se nos hicieron llegar yo lo que quiero hacer con esta intervención es lo mismo que hizo mi compañero representante del partido del trabajo hacer entrega de las copias fotostáticas que nos entregaron y librarme de responsabilidades futuras de que esta documentación que contiene datos personales de los candidatos de las fórmulas del partido revolucionario institucional y de nueva alianza puedan en un momento determinado hacer mal uso de ellas yo en este momento hago entrega a la EDECAN para que haga llegar las mismas al señor secretario técnico muchas gracias muchas gracias el representante del partido acción nacional por favor tercera ronda bien gracias consejero presidente este únicamente para precisar la posición que hemos asumido desde el inicio de este de esta discusión del tema comparto el mismo criterio de la consejera Steiner me queda claro que en la convocatoria que hicieron se desprende se desprende a que veníamos a esta sesión me queda claro eso nunca lo he discutido creo que si yo quería abundar más o tener la certeza de cumplimiento de esos requisitos era un deber haberlo solicitado a este organismo doctorado y en ejercicio estricto derecho permitirme ver el expediente o no sin embargo lo que quiero aterrizar es que en la convocatoria se satisfacen los requisitos de procedibilidad para esta sesión a una interpretación que hago de manera personal por otro lado igual voy a regresar a estos documentos sin embargo si me queda claro que se circuló no a petición o decisión del consejo eso debe de quedar establecido en el acta el consejo no determinó de manera unilateral circular esto se hizo a petición de los representantes tanto del PRI como del partido Nueva Alianza eso debe de quedar específico porque una de las premisas con las que se conduce esta representación es en todo momento fortalecer el órgano electoral lo que queremos es un proceso limpio un proceso que dé certeza a la ciudadanía de que se hicieron las cosas bien por eso es que he abierto esa opinión si pediría al consejo general o consejo local perdón este yo creo que hay elementos suficientes para probar esto incluso lo he venido de manera insistente comentando porque ahorita el asunto es si cumplieron con los requisitos el PRI y Nueva Alianza yo preguntaría no los están dejando también en un estado de indefensión porque ellos no tienen argumento también para revisar a los demás partidos aquí involucrados o sea esa es la reflexión esa a la que quería llegar porque efectivamente deben ustedes aprobar lo que ya consideraron está pegado a derecho y nosotros en su momento si afecta nuestra esfera jurídica recubrirlo ante los órganos jurisdiccionales es cuanto por decir muchas gracias en tercera ronda la consejera Maribel mi caso por favor previamente ya ha habido toda una serie de participaciones argumentando por qué razón el proyecto de acta que se que se presenta tiene que cumplir con los requisitos en lo que quiero insistir es en el hecho de que al IFE como institución pública le toca lo mismo que a cualquier otra institución pública tutelar los derechos que todo ciudadano en el igual tiene y afortunadamente por eso existe esta ley de transparencia quiero también traer a la memoria el proceso que realizamos para la designación de consejeros distritales dentro de ese procedimiento existió un documento donde todos los ciudadanos incluidos nosotros como como aspirantes cuando participamos en su momento para que tiene concurso para ser designados como consejeros ya sea distritales o locales se entregaron documentos cartas formatos uno donde se decía donde se autoriza exclusivamente cuál es la información que se puede hacer pública y para este caso tendría que ocurrir exactamente lo mismo independientemente de para qué desde el nivel de candidaturas se estén presentando los ciudadanos que entregan sus documentos en aras de esta de de tutelar de defender esos derechos ese derecho a los a la documentación a la privacidad si solicitaría que como ya lo hicieron dos representantes tres representantes de de partido la información que se les entregó en vía fotostática se cumplió ya el objetivo de que conociera el contenido fuera de vuelta por esa razón por el derecho que tiene la cada ciudadano a conocer lo que lo que querían como representantes de partido y lo que sí me preocupa en tercer lugar es esta coincido con el compañero Silvestre en el sentido de que los ciudadanos que requerense necesitan conocer quiénes son los distintos candidatos a los distintos cargos públicos independientemente de que hoy estamos hablando de candidaturas de senadores y que esa información si se pudiera se nos pudiera a llegar al margen de que habrá un momento en que aparecerán todos los nombres hay fechas que posible establecer efectivamente tiempo consejero el representante del partido de la revolución democrática en tercera ronda sí gracias pues en el mismo caso que fuera el movimiento ciudadano yo voy a permitir regresar también la documentación no la he revisado la voy a regresar yo no la solicité la solicitó el representante del panel gracias a esa petición que se fotocopió y se entregó por parte de el consejo entonces creo que efectivamente nuestros derechos los derechos de los partidos políticos si hubiera alguna irregularidad van a quedar a salvo y entonces igual que voy a pedir a la señorita de decante entregue los documentos y finalmente yo digo a mí me llama mucho la atención lo reiterativo que que se es en esta sesión aunque se deben conocer los candidatos y eso pues yo digo pues se van a conocer que cabeza cabe que no se van a conocer si van a ir a convocar el voto si no son clandestinos entonces entonces yo digo me parece ocioso esos planteamientos tan reiterativos gracias muchas gracias a alguien más en tercera ronda consejero marcos bilder bueno solamente retomar estuvimos a medio de el acta y el consejero el representante del partido de trabajo solicitó que se sustentara el proyecto de acta proyecto de acuerdo el proyecto de acuerdo y solicitó que se fundamentara que no se había fundamentado previamente entonces en ese sentido yo lo único que quiero decir es que es un sofisma o sea está argumentando está solicitando información estamos tratando de de aprobar un acuerdo y y trata de convencer defender persuadir de que no se ha seguido el orden de la sesión que no se ha dado toda la información necesaria se procede a subsanar o a dar a reconocer no subsanar perdón se procede a dar a conocer una información protegida que tiene un derecho a conocer más no a reproducir y después resulta que no era necesario porque era suficiente lo que ya se había planteado entonces bueno yo sí creo lo importante hacernos responsables de lo que se está haciendo ¿acepta una moción? no, no lo siento ok gracias gracias en tercera ronda el consejero presidente la consejera María Luisa Gárquez en tercera ronda sí, gracias gracias yo creo que no debe efectivamente preocuparnos el que el día de hoy no tengamos toda la relación de los candidatos o candidatas se registraron de acuerdo a los plazos que marca el COFIPE tanto para diputados diputadas senadores porque la misma ley establece cuáles son los órganos que les corresponde recibir las solicitudes de registro y aquí en el consejo local solamente se recibieron los del PRI y de del partido Nueva Alianza entonces hoy vamos a aprobar el registro de quienes se registraron valga la redundancia aquí en el consejo local ¿no? en los demás este consejos en los 300 distritos o en el mismo consejo general electoral estarán sesionando para aprobar las candidaturas de quienes se registraron ahí yo creo que a lo mejor mañana tendremos ya información de todos esos candidatos o candidatas a los cuales la ciudadanía mexicana pues tendrá que elegir Gracias.